en el barrio Cocosur del municipio de Choloma Cortés, donde en este momento ya se encuentra la dirección de lucha contra el narcotráfico. Se están realizando allanamientos simultáneos en alrededor de cuatro viviendas en este sector, donde ya preliminarmente se conoce por fuentes policiales, donde ya se han encontrado armas, drogas, fuerte cantidad de dinero y personas detenidas. En este momento estaremos a la espera de los resultados finales de este enorme operativo que ha caído de sorpresa, ubicados en una cuadra al sur de la estación de bomberos, una disco que ha funcionado por hace unos años y que definitivamente aquí se han hecho ya alrededor de unos tres allanamientos de los que recordamos y que en su momento hubieron también personas detenidas. Repetimos, se han encontrado armas, personas detenidas, una fuerte cantidad de dinero, como también droga, supuesta droga, y esto es el proceso que apenas inicia en este operativo en el municipio de Choloma Cortés. Estaremos pendientes de más detalles, ya que de momento no únicamente tenemos datos preliminares, estaremos ya con las fuentes que realmente nos den un poco más de información y esto pues será presentado en su momento en las instalaciones de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Estos son los elementos preliminares que estamos manejando y que también ya ha ingresado personal a las instalaciones de esta discoteca que tenemos aquí enfrente en la discoteca que siempre ha funcionado en este lugar. Estamos aquí precisamente en Barrio Cocosur, cercanía de la Estación de Bomberos de Choloma y que también se está realizando todo este operativo en este momento el ingreso de elementos policiales y que también han entrado con caninos a las instalaciones de esta discoteca y también cuatro viviendas que estamos viendo de fondo aquí en este barrio céntrico del municipio de Choloma Cortés. Estaremos pendientes de más detalles sobre este proceso, este allanamiento que se va realizando en esta hora de la tarde. Compañeros, si no hay pregunta, junto a Dani Mazanares retornamos al Estudio Pripal. Buenas tardes.